Maca Carriedo arremetió en contra de un usuario en Twitter luego de que criticara a sus lolas, sin embargo, lo hizo de una manera tan educada que dejó sin palabras a sus admiradores. Hace unos meses, Maca Carriedo reveló que fue víctima de comentarios homofóbicos por parte de su compañera Aurora Valle, con quien compartía espacio en intrusos, lo que le valió su salida del programa de espectáculos. A través de un video publicado en redes sociales, Maca contó que su excompañera le dijo que era desagradable que flirteara con otro hombre porque parecían dos tipos coqueteándose, por lo que señaló que no estaba dispuesta a tolerar ese tipo de comentarios y se ganó la admiración de un gran número de internautas. El día de ayer, Maca Carriedo nuevamente causó polémica tras publicar en Twitter una fotografía donde muestra su tonificado abdomen luciendo un sostén deportivo. En la descripción de la foto, la presentadora compartió un mensaje cargado del humor que la caracteriza. No quiero recalentado. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación y expresaron muestras de admiración para Maca, de quien aseguraron que luce una figura espléndida gracias a su disciplina y constancia. Aunque algunos cibernautas también aprovecharon para cuestionar la sexualidad de la presentadora y hacer referencia a su escasa delantera, un usuario en particular llamó la atención de Maca, pues de manera sumamente grosera comentó, y las tetas, apá, de forma educada, pero contundente, Maca Carriedo contestó, no. No. Existen, como tu educación. El internauta se disculpó asegurando que era solo una broma, pues por la toma no se distinguían muy bien sus senos, pero los fans de la presentadora no perdonaron su comentario ofensivo y además de insultarlo aplaudieron la reacción de Maca Carriedo. ¿Qué te parece? Con información de Grupo Fórmula, Publimetro y Twitter, arroba Maca barra baja online, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.